He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido, cuanta nieve mi alma Que silencio en tu puerta, al llegar hasta la umbra Un candado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa, la verdad Solo de las arañas que te ayudan Y el rosa, tampoco es triste y seguro Que has sido vuelto limpio tú, no buscar tú Nada más de tristeza y el futuro Nadie que te diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que yo me he vuelto arrepentido A buscar tu amor Llama lejos de tu casa y sé dónde voy Sin querer te digo adiós Y hasta lejos de tu voz Te he hablado después De la cruz De tu candado Por tu pena Yo he rezado Y ahora dado en tu portón Una larga rima y chamblón De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa, nada Solo de las arañas que te hay que ayudar ¿Dónde estás? Para decirte que yo he vuelto arrepentido A buscar tu amor A buscar tu amor